Si los indígenas quieren vivir como están, ¿por qué les vas a llevar educación, puta? ¡Se me chispó, tío! Cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije, va a ser un fracaso. Nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidos porque no es su cultura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Mi esposo tiene un DEPA desde que era soltero, es socio del 30% de la empresa, yo soy socia del 80% de la empresa, mi hija es socia del otro 20%. No soy muy inteligente, pero sé lo que es el amor. Sí, hay ahí algunas cosas que fueron copiadas y no citadas. ¿Por qué sucedió esto? La mayor parte de los temas son técnicos, describen equipo, son sacados de manuales técnicos. Un tema es la política pública del gobierno federal que se aclara que es la política en materia ambiental y pues un tema, pues sí, la pendejía, porque debía haber puesto de donde era. ¡Ay, qué bruto, fue un calicero! La casa valió unos 14 millones en el 2021. No, yo la compré en preventa y usted revise el plazo cuando yo la compré, me la entregaron tres años después. Hubo inflación, los aceros se fueron al cielo, la gente le subió el precio y siempre las compras en preventa son más baratas. Tan es tan caras que no se han vendido. Aquí huele más de moler que en otras delegaciones, porque la verdad está el costo de la constitución. Hubo una negociación y el cuate vino a mi oficina y dijo, voy a demoler. Y el día que fuimos a iniciar la demolición, como muchas otras que se iniciaron, fue con el consenso y el acuerdo de él. Sin embargo, los litigantes de la constructora aseguran que Galvez no llegó a ningún acuerdo con ellos y además excedió sus atribuciones al encabezar la demolición e incluso participar en ella. Mira lo que hiciste, mensa. Yo soy la outsider, o sea...